El Muro de la Vergüenza Entraban de repente los chicos pandilleros para atrás, robaban su casa, de repente yo me pongo a pensar eso, ¿no? Porque más, por otra cosa, ¿qué podrían haber puesto? O de repente diferenciando, ¿no? Qué vergüenza los pobres con nosotros juntándonos de repente, pero más allá, no sé. No se quieren juntar. No se quieren juntar los ricos con los pobres, ¿ves? En el camino aquí y seguimos en el camino allá. Yo prendí una vela por la esperanza, y en donde solo habían tinieblas, un mar de luces avanza, un mar de luces avanza. Hoy, estas rebeliones del color de la tierra, los corazones florecen, si las semillas se llegan, si las semillas se llegan. Sí, porque el mural antes estaba todo con barro, todo sin color, estaba feo. Y ahora ya lo mejoramos, y lo pintamos, y escribimos algunas cosas que nos gustarían. ¡Vamos a juntar los ricos y por eso somos jimés y jimés! Hay que arrancar la mala hierba desde la raíz, un nuevo sol sigue volando para salir. ¡Ven a su lleno se crece y se llene las penas a la fina! ¡Ven a su lleno y a su lleno! ¡Ven a su lleno! ¡Ven a su lleno! ¡Ven a su lleno! Muy bonitos desde Tijuana al mundo entero, exigimos respeto, respeto para la gente y para sus derechos. Es un mundo donde quepan muchos mundos, pedimos, ya no queremos otro cinco siglos más de olvido. No es demasiado tarde para entender que en la unión está la clave para...